Oh Señor, Tu poder fluye Señor en mi vida Y Tu Espíritu me guía Señor Yo quiero día a día probar de Tus misericordias Aleluya Oh Dios, Tu sangre me ha hecho limpio y por ella puedo entrar Tu poder siento en mí Tu Espíritu dentro de mí En Tu presencia quiero estar En Tu lugar santísimo Quiero yo entrar Es Tus misericordias Quiero yo probar Tu sangre me limpia Señor Cántale Tu poder siento en mí Tu poder siento en mí Tu Espíritu dentro de mí En Tu presencia quiero estar En Tu lugar santísimo Quiero yo entrar Quiero yo entrar Quiero yo entrar De Tus misericordias En Tu lugar santísimo en Tu poder Quiero yo entrar Quiero yo entrar Tu sangre me limpia Señor Tu sangre me limpia Señor Tu sangre me limpia Señor Tu sangre Señor me limpia Tu sangre Señor me limpia